Muy buenas a todos, soy Pendulum, esto que estáis viendo es el segundo vídeo de la saca de ReconHeadshot. Como he visto que el primer vídeo ha gustado a la gente bastante, me he currado un segundo vídeo. La partidita es de hoy mismo, este es con bastantes escenas más lentillas, mucho no scope. Y bueno, os dejo con el vídeo, espero que os guste y ya veréis la que me lía un admin para que me vaya al servidor. Hasta luego y dentro vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Os acordáis de la historia del admin que os estaba hablando al principio del vídeo? Pues aquí empieza todo. De repente mató a un tío y de repente pum, me matan sin haberme disparado ni nada. ¿Qué pone? Asesinado por un admin. ¡Ojo al dato! A los que dais los derechos en los servidores, por favor dárselo a gente que no se cabré porque la mates. Y sobre todo esto que no sé de qué va. Bueno, entonces decido seguir para adelante a ver si había sido un fallo o cualquier cosa. De la zona de respawno, pero no veo a nadie. Entonces sigo para adelante y pum, me encuentro a uno. Le pego uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Hasta ocho disparos. Algo raro ahí, pum, de repente, hala, muerto. Otra vez, por segunda vez. Me cago en la puta, tío. El caso, otra vez lo mismo. Asesinado por un admin. Ya yo con un cabreo que no entraba, no me podía salir al gameplay, ya no podía jugar en este servidor. Decido mirar una vez más a ver si ya no me matan tanto por matar. Y, puf, otra vez más. A tomar por. Saco la partida. Hasta ahora y seguimos con nuestro vídeo. Saco la partida. Saco la partida. Saco la partida. y aquí ya está acabando el vídeo y el siguiente vídeo para todos los comparte de las snipers en battlefield 3 será un tutorial de sniper con las armas que yo creo que mejor van para mapas cortos para mapas largos y las miras también con las suscribiros al canal y like si os ha gustado hasta pronto